¿Qué es el taller? Entonces empecé a ver que se ponían en canastita, que ponían, no sé si los metatarsos sobre la rótula. Viste, empezaban a respirar hondo, cerraban los ojos. Empiezo así, respirando, tratando de... así como bajan las luces que me acompañan. A los 30 segundos ya se me había dormido la pierna. Me tiraba el culo. Tenía dolores. Como de derrame interno. Me iba para atrás. Con la espalda y yo en lo único que podía pensar era en la madre del profesor de yoga. Para colmo, viste, no entre nunca. O sea, después encima se comparte la experiencia, como si ya no fuera suficiente fuente de frustración. Entonces está la gente que va ahí. Algunos, viste, porque la idea es, qué sé yo, tener algún estado no ordinario de conciencia, algún color, alguna sensación. Pero hay gente que se la huela mucho. Lo conocen. Yo no sé, porque viste, una cosa es que te pase algo, pero yo no sé en qué estado cae la gente al taller. Los que se rieron son todos drogones. Porque así como estamos los que no entramos, está la persona que te dice, yo me vi transfigurado como una pantera en skate. En la estepa africana, un cielo rojo, siete unicornios. El primer unicornio era azul, iba Silvio Rodríguez. El último unicornio amarillo, Mauricio Macri, que decía que ahora iba a estudiar antropología y trabajo social. En el medio de esos unicornios había un corazón cuyo contorno lo conformaban colibríes, que cantaban un tema de los huachiturros. Y en el centro del corazón de colibríes estaban la nata. Y Víctor Hugo Morales dándose un piquito. Se la vuelan un poco, me parece. Desconfíen de esa gente, ya con esto voy a tratar de ir terminando. Desconfíen de esa gente, como les pido, les aconsejo, mejor dicho, que desconfíen de la gente que es optimista todo el tiempo. Hagan memoria a ver si conocen a alguno. Acá, vos sabés que no habremos sido gemelos separados al nacer nosotros. Entre los padres. Viste esa gente, no, porque está bien. Viste, ser buena onda. No digo al extremo de los que nos dedicamos al arte, nosotros estamos con la reflexión ahí. Nosotros estamos bailando el trencito en un casamiento y nos estamos preguntando por el sentido de la vida. No digo eso. Pero es sano tener un rencor no elaborado, una puteada cada tanto. Pero esa gente que parece que tiene la sonrisa entarugada, viste. Que es un emoticón del chat que cobró vida. Que aparte, viste, ¿saben cómo detectarlos? Un consejo, ahora que hay tanto WhatsApp, tanto chat de Facebook, tanto Skype, la gente cuando habla termina las palabras con demasiadas vocales. Es la mejor forma de detectarlo. Tengo funciones esta noche, jueves en la cerradera. ¡Qué bueno! Voy a tratar de ir. Ahí no te puede poner porque termina en R. Pónganse a pensar. Te deseo mucha suerte. Yo le desconfío. Para mí esa gente tiene un costado, viste, es como el otro costado y te desea tanto mal como vocales les agrega las palabras que te escriben. Aparte vos vas a la casa de ellos, tienen la casa llena de angelitos de yeso y llamadores de ángeles que... Yo voy a hacer un llamado a la solidaridad y ya para ir terminando con los llamadores de ángeles. Ustedes ven que yo soy alto, además de medio boludo, pero soy alto. Por favor, si van a colgar un llamador de ángeles en su casa, por favor, que no sea en el medio de la habitación. Porque yo te juro, yo me llevo a sacar un pullover al lado de un llamador de ángeles. Me engancho con el llamador de ángeles, tenés cercada la zona y cuidá que no haya ningún chico por ahí. No, yo le tengo más miedo a los llamadores de ángeles que a las palometas. Con eso te digo por favor. Muchas gracias.